Esta mañana de miércoles en el sector conocido como Hawái, en la vía Panamericana que conduce del municipio de La Tebaida hacia el Valle del Cauca, un accidente de tránsito ocasionado por la invasión del carril por parte de un vehículo particular dejó como resultado dos personas heridas. El cuerpo de bomberos del municipio de La Tebaida atendió la emergencia, logrando rescatar con vida a dos personas que se desplazaban en el vehículo particular. La Cruz Roja también brindó la atención primaria y de estabilización a las personas heridas para posteriormente ser trasladadas a centros asistenciales. Las autoridades realizaron los procesos correspondientes con el objetivo de determinar las causas y los responsables del accidente, en el cual tres vehículos se vieron implicados, entre ellos un vehículo particular de marca Chevrolet Spark y dos vehículos tipo turbo camión.